Buenas, aquí estamos con un nuevo vídeo, esta vez el reto que nos propusieron OutConsumer y Willyrex de hacerse en partida personalizada a 200 bajas en 5 minutos. Como veis estoy yo y mi amigo Javi, pues sí, eso es lo que propusieron, que nos hiciésemos contra bots en dificultad recluta en 5 minutos 200 bajas y si lo hiciésemos que le mandásemos un vídeo, pues aquí está, ¿no? Bueno, os dejo con el vídeo, si hay algo que resaltar yo lo comento, pero la mayoría son bajas, bajas y más no parar. Así que nada, espero que lo disfrutéis y ahora volvemos. Adiós. Atención, enjambre en camino. Atención, enjambre en camino. Atención, enjambre en camino. Una cosa que comentaros es que a mí me matan una vez en toda la partida y a Javi me creo que tres o cuatro, algo así, muy pocas veces, es algo que resaltar. Y bueno, ya veréis al final como acabamos. Y bueno, ya veréis. También quiero comentaros las clases que llevamos. Yo llevo de primaria la PDW con mirilla láser y fuego rápido, llevo exceso de medios con la secundaria, con la secundaria la MSMC, con mirilla láser y cargador rápido, también llevo centex. De ventajas tenemos, yo llevo la carroñero, línea dura para las rachas altas para salir antes y no sé si llevo algo más. Creo que tercero... Bueno, aquí se acaba la partida, como veis. 206. Increíble, perfecto. Todo está hecho. Y nada, chavales, espero que os haya gustado. Vamos a mandárselo ahora y un saludo. Adiós.